hola y bienvenidos al continente a este nuevo vídeo donde ya por fin por fin vamos a tener vais a tener el análisis de la segunda temporada de the witcher aquí estamos el bueno de robert y un servidor para darlo no solamente nuestras impresiones sino que es lo que nos encontramos por supuesto con spoilers vamos a ser unos sinvergüenzas sin escrúpulos vale creo que a estas alturas creo que todo mundo seremos los últimos en hablar del tema pero vamos a hacerlo sin ningún tipo de límites y que os encontréis cuál es nuestra opinión de acuerdo ya viste el debate que hicimos con con carmen del saturno del planet y con maglor vale que que ya visteis que ya visteis un poco en estas primeras impresiones que nos pudo parecer y demás la hemos vuelto a ver verdad robert hemos visto alguna alguna que otra visualización más y vamos a actualizar vamos a actualizar cosas vale así que robert de en que se basa la segunda temporada de the witcher en la novela de sangre de los elfos sería la tercera novela cronológicamente dentro de lo que sería el la saga del brujo apartando el spin-off de la estación de tormentas y nos encontramos que esta segunda temporada está basada vale en esa tercera novela efectivamente pero también vemos pensábamos por trailers y demás que cogerían cositas de tiempo de odio pero hay bastante poco en esta temporada por no decir casi nada yo te diría que después de verla una segunda vez y coger la libreta y estar apuntando y mirar y tal que no veo no veo tiempo de odio todavía creo que todavía pensábamos fíjate que por los trailers al final por todas las tramas que al final se han añadido para llevar la historia de punto a punto de ac pensábamos que algo de eso iba a pertenecer a tiempo de odio porque había muchos momentos en la historia que parece que parece que ocurrían relativamente en el mismo en la mismo a la misma vez entonces dimos por hecho que fuera así y no fue así realmente la historia empieza y acaba en la sangre de los elfos es curioso que bueno la temporada empieza donde empieza sangre de los elfos y acaba donde acaba sangre de los elfos durante el camino hablando de hecho hablaremos bastante literal sí sí totalmente además ahora hablaremos durante las tramas y tal y participaremos un poco esto pero pero sí la verdad que empieza y acaba donde tiene que hacer el camino pues ahora hablaremos sobre ello así que dicho eso vamos a introducir ya porque darnos esta opinión porque se podemos dar una opinión de general quedaremos al final de acuerdo pero sobre todo lo que tiene esta trama muy importante son el tema de las tramas vale donde radica la verdadera chicha donde se puede podemos explayarnos en decir pues esto ha parecido mejor esto peor esto como adaptación tal porque sabéis que si haya si ha habido algún tipo de polémica con esta segunda temporada es el tema adaptación nada de saltos temporales nada de yo que sé falta de presupuesto no el tema adaptación no obstante a la gente le está gustando mucha gente que no ha leído los libros nuevos videojuegos le está acercando de wicher a estas personas y yo siempre diré si la si la obra si este producto lleva a la gente a los libros y a los videojuegos este producto está bien hecho de hecho ya nos han comentado varias personas que no ni habían jugado juegos ni habían leído ninguna novela y después de ver esta segunda temporada les ha pecado el gusanillo por lo cual el producto ha conseguido de precisamente eso no que te pique la curiosidad y que te vayas a la fuente original a leerlo además la serie está gustando mucho aquí en españa ha estado la número uno durante bastante tiempo ha estado por lo menos una semana en el chart uno ahora actualmente según estamos grabando está en el top 5 y seguirá así durante mucho tiempo eso esperamos porque la acogida que ha tenido sobre todo para la gente que no que no sigue nada de simplemente siguen las series está ahí y va a durar yo creo que sí creo que que le ha gustado mucho a la gente y eso es bueno para que la serie continúe evidentemente siempre que no se distorsione lo que es la saga y la base porque reiteramos hay hay un desapego del material original lo hay hay un distanciamiento de la sala original que ya la cosa a lo mejor de reviendo un poco el guión pero sí que te puedo decir que después de un segundo visionado apartar la novela y dejar la parte y ofrecerme al producto no y interiorizar y alinear mis chakras al igual que la conjunción de las esperas no alinearme y hacer así decir venga vamos a jugar con estas reglas te he de decir que a pesar de que la historia evidentemente de fallos pero hay un producto muy bueno hay un producto que creo que sale a lo que está jugando y hay un producto que lo veo perdurar en el tiempo yo creo que es la clave que sea lo que ha encantado o sea jugando mal que pese a mucha gente y a muchos claro marca mal que no pese mal que pueda pesar de este tipo de acciones o como ya han decidido llevar la serie que al final nosotros ni somos productores ni sabemos cómo tienen que hacer este tipo de cosas ni guionistas ni cómo encajar una historia ni nada al final hablamos como fans evidentemente nadie trabaja dentro de este mundo pero yo sí que veo ese producto y veo esas ganas de que esto llegue muy lejos y entonces por parte del continente pues yo creo que al nombre de todo de que de que se hacen un producto que guste y que nos da pie a que a que ahora y a día de hoy se discuta sobre ese producto cuando hace poco más de tres o cuatro años éramos cuatro gatos lo que acabamos hablando de esto o sea fijaros el continente final nos juntamos por una pasión que es la saga del brujo que hace poco tiempo eso era impensable a partir a raíz de los juegos y armas con la serie esto ha salido a debate o sea ahora de repente en la cuestión de the witcher es una cuestión mayor y hay mucha gente hablando de esto muchos youtubers que antes ni siquiera le prestaban atención a la saga ahora están prestando la atención porque de verdad ha cogido importancia eso es muy bueno o sea para nada lo estoy viendo del punto negativo creo que eso es muy positivo que se esté hablando siempre en mi pueblo se decía que de que caben bien o caben mal pero que hablen de uno mismo que está bien que si es cierto que the witcher no sería lo que o sea la fama ha sido la acogida a raíz de los juegos pero nunca nunca o por supuesto nosotros estamos aquí para divulgar la obra de gerald de ribia de andrés saukovsky por encima de cualquier cosa y para reivindicar supuesto en como una de las obras maestras de la literatura de fantasía contemporánea si no es que eso mira es a título personal te puedo decir que a nivel de fantasía quizás tolkien por todo lo que significó porque es el el introductor a todos estos puntos y después de él vinieron los demás yo siempre pondría tolkien a la obra del señor de los anillos sin marín por supuesto siempre lo pondría arriba pero inmediatamente debajo no haría un 234 pondría muchas al mismo nivel y entréis esta vez de luego la saga del brujo o sea esta saga no le desmerece a ninguna yo la veo perfectamente al nivel de hecho y de otras tantas cosas algo es que es de esos autores que nunca se ha escondido nunca se ha escondido a la hora de decir en qué se ha basado cuáles son sus maestros y esos cosas que en sentido no ha tenido para hablar más seguro que nunca ha sido precisamente chico contra si él mismo era que se dedicaba a otros trabajos completamente distintos que al describir vale dejamoslo ahí y este hombre ha escrito por hobby y por mero placer por así decirlo y nunca se ha escondido como tolkien y ronan y howard como sus dos grandes como supone vamos a decirlo así por las inspiraciones grandes que tiene pero bueno dicho esto si quieres podemos empezar con las tramas hablar de las tramas pues es decir primero cómo empieza la temporada vale porque tanto el final como el principio comienzan de una forma muy muy general de rivia vale de hecho bastante literal dentro de que ya desde el principio nos sitúa en una situación donde no debería estar ahí pero bueno que me dices del inicio diré que la adaptación de la semilla de la verdad que es uno de los relatos que encontramos las primeras novelas está trasladada a la pantalla de manera magistral sublime excepcional y no le puedo poner ni una pega al primer capítulo o sea absolutamente ninguna tanto la caracterización de christopher hipiú como nivel en como verena es que es espectacular es simplemente es que no tengo nada que decir respecto a la trama esa luego el ver a tisaya desesperada buscando a a jen por el campo de batalla me parece bestial esa tisaya rota viendo lo que ha perdido lo que tenía que sacrificar para simple que sencillamente bestial que queréis contigo primer capítulo es que no lo puedo poner ninguna pega si no vamos a tentarnos mucho también por el hecho de que ya hablamos de él cuando hicimos el mismo la radio de que hablamos cuando la primera pero nos situamos está en un punto donde quiere decir van a caer moren y veamos un desarrollo de ambos personajes ya parece no les hemos visto nunca juntos pero parece que henrique a billy freya alan ya tiene una química y una no conexión total total a nivel de actuaciones sublime sublime muy 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 bien hecho yo es que fíjate esto vale generalizar un poco pero creo que de esta segunda temporada y no hace falta que me lo juro vas a preguntar en el vídeo si quieres y vale pero a nivel actoral creo que no le veo fallas a ninguno a pesar de que el guión fuerza y algunos actores a hacer de actuaciones que a lo mejor no nos pueden parecer tan correcta como frindila que se ha hablado mucho y dice que fin de la cosa habría actuado un poco pero no por la actuación no no creo que es el personaje es más bien por su adaptación a cómo debería ser frindila es que creo que de hecho hay actores que están por encima del guión y lo salvan ellos porque hay muchas cosas como kim bondia por ejemplo en el tema de ese mismo y ania charrota por jennifer o sea creo que ellas ellos están por encima de lo que les pedía el guión y ellos salvan él salvan hablan ese tramo de luego pero si la trama de caer moren bueno ya que has apuntado eso vamos a ir primero con la trama de caer moren vale porque la que justo va después para la mente iremos al tema ya más político que es tema jennifer y hechiceros más o menos que va y luego ya trama de nilda como plato final tener en cuenta que es el gran giro del final vale la amplitud a el moren vamos por partes como dijo ya que el destripador vamos por partes que nos encontramos bueno pues nos vamos a encontrar caer moren pero o sea de manera como había cosas que tengo en esta temporada había cosas que bueno eran de dudosa ejecución y depende mucho de los gustos esto siempre va por delante vale pero creo que hay una cosa en común y es que la escenografía y la banda sonora de la temporada es casi un anime que ha sido brutal y caer moren rosa representación de caer moren es sencillamente bestial me hizo mucha gracia que hubo quejas sobre lo del puente este que aparecía en la pesa y el lobo y decían no está no está el puente no se ve el puente pues bueno al final de la temporada veis el puente además geral tiene una interacción en el puente con un bicho bastante grande y albino como él está sencillamente bestial es que hasta el entrenamiento de ciri en el péndulo es que es sencillamente general y aparte con planos verdaderamente soberbios muy solemne esta parte cabe decir en mi opinión caer moren en la han querido enfocar de hecho vamos otra cosa no pero vender caer moren durante la etapa de marketing de la serie creo que lo han hecho bastante así juli es que fíjate después de haberlo visto la serie ya entiendes porque se centraron tanto en la promoción que hicieron respecto a caer moren y a los brujos porque es algo que se nos insistió mucho durante durante las promociones del trailers anteriores y demás y es que finalmente ves mucho caer moren de hecho lo ves desde el segundo capítulo hasta el último o sea que fíjate la importancia cosa que eso es una sorpresa y eso es lo primero que a los que conocemos los libros eso nos sorprende no vamos a decir que diga que nos vayamos a las vestiduras vale sorprende porque porque digamos que la primera imagen que tengo el car moren es que era abriendo las puertas vale y encontrarnos a no solamente los brujos que esperamos ver como lambert cohen y es que sino a otro tropel de magos entre ellos nuestro brujo actualmente favorito jota castellano vale el lobo ibérico el lobo ibérico con toda mi envidia yo por el pelazo yo por el plazo me tiene y claro esto ya de base ya nos pone una situación curiosa como en plan vale aquí ya tienen que inventarse cosas porque caer moren si hay algo que siempre se caracteriza es porque no hay nadie prácticamente son tres o cuatro brujos para pasar el invierno fin ya está ya está pero fíjate una cosa es que realmente en la sangre de los elfos la novela como tal realmente no llega a pasar mucho o sea la novela tal cual si la hubiera emplasmado mira que en la son trescientas son trescientas páginas lo que tiene este libro es un libro fácil de leer pero realmente realmente no pasa nada o sea así que hay un par de cosas que están en la serie por cierto pero realmente centrarte solo la novela hubiera sido creo que un gran error creo que nos hubiéramos comido un gran ladrillo sinceramente creo que las implementaciones que ahí son para gustos hay no voy a decir una cosa para decir que no es fiel la temporada yo sí creo que es fiel es muy fiel lo que pasa que lo que está en la novela son dos episodios así que no hay más hay hechos que pasan en una zona de las novelas y en la serie van a pasar en otro sitio y de otra manera pero van a ocurrir igual eso sí que es verdad eso sí que hay que otorgárselo a la serie el final es todo expresar que están literalmente en el sitio donde tienen que estar literalmente o sea quien se haya leído las novelas de verdad que se mire el final porque en serio es que está tal cual jennifer está en su sitio hay hay un cambio si lo que lo que lo que está en el estado sí bueno pero están también en el estado emocional en el que han de acabar la temporada está prácticamente en el libro salvo gerald y en que bueno la relación pues supongo que en el acuerdo bueno ya hablaremos pero es verdad que eso no es literalmente porque acuérdate que la novela pasaba en la granja de los medianos esto es lo de lo que pasa finalmente ni aquí no lo encontramos en caer moren por cómo ha ido la historia no como nos han desarrollado la segunda temporada al final le tenía entre comillas lógica que con sus normas acabará en carmón no sea realmente está bien porque fíjate en la trama de caer moren no creo que te ramo el mail porque no toca vale sólo ahora hablaremos cuando hablemos de los estudios hablaremos justo después del tema de que el amor por eso pero con lo que nos han contado de que fueron los brujos que la encierran fueron los brujos los que es que no sé cómo explicarlo bien esto para que no parezca el tema de monolitos y tal pues que se ha orientado para las series es que cada vez termina en otras tramas pero que al final todas confluyen a lo mismo entonces hablar de la trama creo que por el mail es lo que a la hora de escribirse se llama como una llave de guión es una es un truco bueno no truco de guión porque esto es una feo pero pero si una llave de guión porque te lleva y te confluye las las historias vale es el el gran marco a fin de la temporada para que el historia a b y c lleguen al mismo punto vale que por otra vez también es en esa en ese peren general se han metido yo solo sólo escribir la historia así pero bueno hablaremos de bullet mail diremos también nuestro dentro de todo eso tiene lógica porque durante caer moren también vamos a ver una pequeña trama con los monolitos cuando tres llega a caer moren no y va a mandar a ver al a ver a istred que usted se está estudiando lo de los monolitos por la estelar cita está este material que curiosamente se halla dentro de todos los monstruos que curiosamente están persiguiendo a ciri constantemente o sea hay un momento que el miriapodo tiene perfectamente a mano matar a ciri y no lo hace el desen también la ha intentado capturar los monstruos tampoco son monstruos naturales o sea nosotros naturales cabe decir un gul base un gul que ya se encuentra el continente o no va a perseguir a ciri entonces para las porque si están hechos del de lo mismo la es la estaracita está la entiendes de hecho el lesen que sale no es un lesen natural igual que tampoco era un lesen natural de nightmare of the world no habrá otra cosa distinta que era que era un lesen era un votado porque otra cosa para bueno ya sabéis no que no es menos de world la pretensión de bs miri bueno de declan y los hechiceros de caer moren era por que se están extinguiendo los los brujos digamos que darle trabajo creando más monstruos vale por supuesto spoiler no sale bien no acaba bien no sale bien cosa que esto ya me parece contradictorio dentro de lo que creo que eso si no quedamos no quedan brujos pero pero hay bastante brujos y luego por otro quitando como acaba la serie vale que hacen una limpieza espectacular y luego también la contradicción de que es algo bien sabido en lo que es la mitología de wich es que los demonios como tal no existen y tratan a por el mail como un demonio vale y luego por otro lado en propio guerra en la primera temporada cuando ya es quiere trata a torque de que es un demonio grande dice no 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 los demonios no existen no sé qué será este bicho pero un demonio adelanto que no es entonces tiene hay una serie de gazapos dentro de su propio lore un poco raros si es cierto que es un poco gafapastero quizá de ceñirte a todo el agujerito de guión todo en todos los productos los hay pero pero se creo que podrían haber prestado atención ante este tipo de cosas en mi opinión de acuerdo luego la tema que remoren aquí vamos a adentrarnos en dos temas polémicos vale en el primero vamos a hablar de es que vale que a gran parte del fandom que ella sobre todo que venía de los videojuegos les ha sentado una patada en el culo muy fuerte vale y luego el tema bc vale empezar por el de es que tú qué piensas de cómo han tratado este personaje y sobre todo su resolución o para lo que ha servido este personaje lo dije durante la durante el debate no vuelvo lo mismo realmente el fallo real de es que él no es que lo mate es que lo matas mal porque tú está mal matado está mal matado a ver la historia está en que tú quieres o la historia te quiere hacer empatizar con él o sea te quieren enseñar que tiene una una hermandad mayor con con gerald es su más mejor amigo por así decirlo vale y le matas sin haberlo demostrado o sea cuando me enseñas el flag el flashback de guerra que lo está recordando en el pasillo donde ellos abrazan después de entrenar y el otro dice venga vamos a seguir entre el nombre eso lo tienes que hacer antes hay ahí a lo mejor cuando le mates luego posteriori a lo mejor no le mates en ese capítulo mataron el siguiente ya me ha dado tiempo a quererle un poco porque al final fíjate tampoco necesitas mucho metraje niveles no es prácticamente 25 minutos media hora quita y acabas empatizando con él aunque finalmente pues se ve la cara real que tiene pero al principio de todo con poquito que le has visto ya te lo han sabido montar bien pero es que él es que te lo mostran de una manera que viene enseguida se encarga con la niña es súper mexiquino e incluso le llega a lanzar un piñetazo a ver al gato se lo para y le dice venga anda tira y vete a tomar viento y es que cuando realmente si ese era es que o era es que no lo hace no está bien escrito es que entonces no es el hecho de que lo mates sino que vulgarmente lo hayamos dicho que lo has matado mal entonces claro que la novela a la mano dices que es un personaje que realmente sale dos veces sale en el capítulo ese y jamás en la historia vuelves a saber nada de él donde ha podido dolor más doler más es a los pan de los juegos evidentemente porque es que él sigue un papel en el juego donde pues empatizas un poco más digamos así el brujo más oso amoroso no sea el más colega es el más noblón de todos en imagen joder pues a mejor con este sí que me iba de caña fíjate pero por eso en la serie lo realmente controvertido es que lo matas mal porque después tú quieres que yo empatice con esa muerte pero no lo consigues porque ya me lo has ya me lo has destrozado entonces ahí ya entiendo entiendo esa controversia finalmente para la historia pues bueno matada es que lo han matado a brujo rando en x número 13 hubiera sido lo mismo hubiera quedado mal igualmente o sea creo que al final lo que quieren conseguir es que tú te intermezcas un poco por las muertes de 6 entras un poco de de lástima y no lo consiguen pienso lo mismo a ver personalmente no es porque muera es que él y no es que él a mí para mí separó juegos y la serie pero al final es que primero se aceleran mucho con la trama de es que muchísimo porque le quitan todo el peso luego lo utilizan para desarrollar a guerra y creo que es que él podría haber dado más que desarrollar a guerra podría haberse utilizado para que siria entendiera más a los brujos podría haberse utilizado para más cosas más cosas y al final luego también lo que crea con besemir que ahora hablaremos de ese tema en el tema besemir me parece acelerado luego el tema del lesen ya tan pronto ya en un segundo capítulo quitarte al lesen del medio para luego hacer lo que haces después con el miriápodo lo he vuelto a ver vale si es cierto que lo veo mejor no 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 es una persona que me doy puñetados en el pecho y que estoy viendo no vale pero no me funciona no me parece lo más óptimo creo que es un personaje que lo utilizan para darle espectacularidad creo que la batalla contra lesen dura excesivamente que esto es otro tema que queremos saber que es el tema del bestiario si bestiario porque sí creo que le hace daño esta temporada no sé tú robert qué piensas es una cosa que ya hemos comentado de los debates creo que en esta temporada le dan mucha caña a las bestias y a los monstruos como en plan vende figuras o no es parte de fuerza de la trama y teniendo en cuenta que de wichers es que los monstruos están extinguiendo es que no menos de wolf consigues consiguen que no se lleva a cabo el plan de regla es que en teoría los brujos y los monstruos se están extinguiendo y de wichers no va de monstruos no va de esos monstruos vale más de la crueldad de las especies inteligentes es que es así es que yo desde lo que te diría de este día de esto es que el equipo el equipo de producción de esta serie tanto guionistas como la misma software han escuchado demasiado los fans para bien o para mal yo creo que tú tienes que ir con tus historias y acabarlas tal cual y si te va bien genial y si te va mal pues oye para la próxima pero hacer implementar cambios en una serie para contentar a un fandom o no contentarlo y hacerlo de una manera o de otra creo que al final no acaba bien porque el continente no son los monstruos de hecho pesadilla del lobo te sirve para explicarte por qué no hay tantos monstruos es que la gente pedía monstruos y monstruos y monstruos y si de cara a la pantalla por ejemplo produce mucha espectacularidad porque te da batallas y queda tal pero realmente el continente en la historia de sarkowski no son los monstruos como tal o sea de hecho creo que esto te lo dejan claro durante varias veces en la obra que el verdadero monstruo es el ser humano no los monstruos per se porque matan y tienen colmillos y pinchos y no sé qué que en la en la obra lo ve pocos lo entiendo que lo implementen en la serie porque tienen que darle algo de ritmo y algo de acción para que se vea a los brujos en acción y vean lo guay que son y vean cómo pelean y todo esto al final ver a los basiliscos en el último capítulo es una espectacularidad brutal pero sí que verdad que a lo mejor por el camino te estás dejando el alma de la serie o lo que o el significado real del continente que es que es otro más porque los monstruos es un apartado también muy interesante porque era el no mata a bestias en peligro de extinción general su mayor trabajo es quitar maldiciones y encargarse sobre todo de bestias que están corruptas que están en una situación más compleja y aquí es como mata mucho con si fuera un museo como quien dice que me entenderán es que en el juego en el juego tiene sentido que haya monstruos a cosco porro porque si no sería muy aburrido pero si tienes cuenta tampoco los hay en el videojuego los hay porque es un mundo abierto claro te sabes los normalitos pero luego los especiales que a lo mejor los especiales para que se entienda los contratos de brujos del juego pero grifos cuánto te encuentras 1 2 o algún archiglifo pero es que la realidad de eso es que esos realmente son los que en la serie tendría sentido que existieran o sea ejemplares 1 2 efectivamente porque durante la conjunción de las esferas al continente accedieron un número determinado de monstruos vamos a decir 500 por dar un número redondo vale eso hace 1.200 años por lo cual durante esos 1.200 años hacia acá perdón esos monstruos no se han reproducido de ninguna manera a lo mejor con los experimentos de los brujos que era lo que querían conseguir bueno con algunos sí pero algunos normal la tendencia es a que vayan muy a la baja al final durante después de 1500 años todos esos monstruos con la creación de los brujos han ido disminuyendo mucho o sea al final el número final que puede haber durante la historia de gran de ría a lo mejor son 50 por poner un número vale para que me entendáis respecto a 500 o sea a lo mejor una décima parte de los que accedieron durante la entonces tiene sentido que aparezcan mucho menos claro de hecho la pobreza general viene de ahí no porque haga mal su trabajo porque no hay de hecho ellos son los monstruos de hecho implementarlo la serie y no es que es es que es eso realmente al final en guerra al es y los brujos esa es el rechazo que sienten por la sociedad es porque se les trata como es un mismo monstruo que ellos matan precisamente porque si hay algo que va al continente es que a los seres vamos a ver el ser humano tenía miedo a los monstruos cuando había cuando no hay pasaron a los elfos y a los seres que antes les protegían como los brujos que ahora son mutantes y hay que destruirlos también si es ahí el rechazo de la gente se es la chicha ese es el continente entonces bueno no extendernos más en este tema y continuando por aquí vamos a ir al tema de besemir porque va muy a colación a esto que hablamos la trama de besemir principalmente es el hombre está nostálgico el hombre está nostálgico pero que a todos con la edad nos pasa te vuelve te vuelve y a sus niños les permite todo vale les permite todo hasta que conviertan caer monero en lupanar cosa que no les defiendo los brujos son pero porque 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 sufren el rechazo de la sociedad entonces muy pocas personas normales accederían a tener una relación con un brujo simplemente porque los rechazan porque son monstruos entonces al final ellos como humanos que son a pesar de que digan lo contrario tienen equis necesidades tanto de comer como de mear como de ese tipo de usos y servicios entonces pero que ves y me permita eso ese es el fallo ese es el error esa es la primera esa es la primera cosa de 6.000 que hacemos pero luego hay otras luego hay otras y es que se mire en muchas ocasiones se muestra en un peldaño de decisión por debajo de guerra a mi forma de ver creo que general se impone mucho más y parece que el monedio está contigo para engrandecer más al personaje era en vez de para mostrarnos todos los brujos de su magnificencia esa cultura es que me pasa y eso me era muy a harry potter no 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 me estoy metiendo con harry potter per se simplemente está con harry potter en un personaje y entonces al lado tuya hay una persona que como te metas mucho con harry potter vas a pillar o sea que tú sigues por ahí verás yo estoy diciendo que harry potter ahora central creo que eso no estoy diciendo así nada a mí me gusta harry potter pero pero no puedo negar lo evidente harry potter es una obra central donde todo va dirigido hacia un personaje todo confluye en harry vale argumentalmente todo confluye en harry y aquí parece que todo confluye en en guerra y eso en en the witcher cuando hay personajes tan ricos y maravillosos ya lo mostraron con niveles no o sea que yo pensaba que de semis con lo que nos habían dicho walking bondias como que semis que él salva la papeleta como actor lo decíamos antes efectivamente verdad que que la el 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 error digamos está en la base del personaje en el alma no en la característica personal la que más te llama la atención de besemir es que es es una vez más la voz de la razón junto a madre en el neque no es esa referencia en la referencia paterna de guerra entonces durante todo lo que vamos a hacer y lo normal hubiera sido que guerra con sus problemas hubiera llegado a hablar con él y de semis libera para los pies y que ha dicho a ver hijo de mi vida espera y lo que empieza bien al principio si empiecen buenísimos el momento debe ser mi replicándole a la ciri en el museo de los brujos vamos a decirlo no explicándole todas las cosas y tal es en plan ahí si ves al padre de ser mirar al al maestro de carmorin porque es el maestro ahí si lo ves luego el tema de que él tenga cierta esperanza de volver a crear brujos en la segunda vez que lo he visto no lo he visto tan mal porque dentro de su personaje de de ese personaje que está taciturno y que y que echa de menos ciertas cosas entiendo que él quiera reverdecer otra vez los laureles de los brujos entiendo que al final el el encontrar otra vez aquello las feina web y saber todo esto que pasa de poder volver a hacer brujos entiendo esa esperanza que él tiene o sea de verdad que comprendo por qué hace las cosas que no lo compartas otra cosa entiendo entiendo que hay mucha gente que ha comparado a este bs me al de kim bonnia con de glan su maestro el que vimos en la presencia del lobo si pero no entiendo el concepto por dónde van no obstante y han pasado muchos años de name of the world también siete unos cuantos cientos de años pero si es cierto que en este sentido porque irías a revivir a los brujos si no hay nada por lo que luchar si no hay necesidad si del mismo paro el proceso de los monstruos es que no tiene sentido pero hay una diferencia hay una diferencia más para de glan el fin sí justificaba los medios para besemir no porque de hecho al final la 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 niña le dice oye si quieres la sangre la prueba la haces conmigo y él no quiere al final al principio se niega pero finalmente la es la decisión de ciri de decir que da igual que lo voy a hacer quieras tú o no entonces es al final es un ceder no pero no lo veo tan de glan porque de glan sí que era un poquito más es decir para él estaba por encima todo por encima de todos los brujos por encima del resto del continente igual que el continente le odiaba a él él odiaba al resto del continente por lo cual él sí justificaba los medios las acciones que cometió para besemir no y por eso aquí hay una incongruencia en algunas partes porque entiendo por lo que dices no entiendo que hay mucha gente que la haya visto como referencia de glan en ciertos aspectos y que ciertos comportamientos no vieron aquí las fales y los justificados medios pero no hay monstruos por los que luchar no lo hay pero el mayor y el fallo el error de ese 0 que no hay tantos monstruos como para tal el lugo para cerrar el tema de carmón en vamos a un personaje que nos va a servir un poco para unir conseguir con el siguiente trama que de la jene free los hechiceros que es la señorita tris merigold que aquí me levanto empiezo a dar aplausos hasta quedarme con las manos rojas espectacular no hay nada malo de ella en todo en todo en todos los ocho capítulos y que no sirve la inclusive la escena 8 8 inclusive la escena que finalmente la escena que nos ha incluido finalmente en el metraje de la de la serie es para verla también es muy necesaria porque tris se queda tocada después de lo que ve en el en el dol dulza que es el valle del asma ella se queda tocada porque ha visto más allá ha visto cosas que le han dejado tocada en las novelas esto pasaba también sólo que la que lo han planteado de una manera distinta la novela ciri toma una poción de los brujos que conoceréis por los juegos se llama gaviota blanca que la inducía a un trance y tris hace magia así y accede a su mente algo parecido sólo que aquí directamente lo hace le hace el hechizo y ya está pero sí que entra igual y tiene una una vivencia extrasensorial vamos a decirlo hay algo dentro de ciri que la acaba haciendo daño incluso aquí lo vemos encarnizado en él lo vemos encarnado en el personaje de lara y el de paveta que la miran directamente muy que ahí es cuando dice esto no podría estar pasando esto no es así algo está lo estoy recordando y me sigue dando mal rollo y chulísimo sí 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 porque además hay además la y la banda sonora si os fijáis vale hay un clic cambia y te somete atención eso está muy bien implementado también es una es una de unas cosas que me ha gustado mucho como lo han hecho todo lo que ha conllevado tris muy bien y bueno he ido por ahí que netflix quería implementar una escena de de cama con guerra pero yo imagino que habrá sido cábil el que habrá dicho no 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 aquí está obra tampoco había cobras brujeriles o verdad pero que tampoco realmente al final tampoco importaba para la trama el tanto como si como si no hubiera dado igual tampoco es ya sabemos que gerald no es un brujo que no que no caigan los placeres de la carne por así decirlo pero que realmente para la historia tampoco hubiera aportado como otras cosas que han pasado durante la serie vamos a decir lo contrario pero bueno y de verdad está bien y empezó un detalle muy interesante aparte del pelo pelirrojo que le han puesto a tris en esta temporada que no me molesta personalmente no me parece algo tan cantoso ni tan pero bueno a mí eso personalmente me da igual mientras el personaje no esté roto ni nada por el estilo bien me daba igual la primera temporada y me da igual ahora el detalle de te sabía sabía que y en efecto estaba viva y no se lo ha dicho perla medalla de oro y sin embargo quien le cuenta a gerald lo de jenefe el sujeto de velas de distret es curioso esa parte de distret me gustó mucho es verdad que al final han desechado esquirlas de hielo pero realmente porque creo que es el relato que realmente ya no encajaba meterlo o sea realmente si lo pensamos es un buen relato es un relato que es interesante leer sobre todo para entender un poco la relación jen-geral pero creo que no tocaba ya no tenía sentido meterlo es que después del capítulo 7 de la primera temporada donde te explican el afer de gerald y jenefe es que ya no no procede ya no tiene sentido pero sí me gusta que lo han utilizado para implementarte el tema de los monolitos que creo que está muy bien y que ojo con los monolitos porque en blog de origen van a aparecer así que cuidado que esto va esto va a tener un sentido más que el que lo han dado ahora sí a mí me gustó mucho porque hablando del tema de los monolitos y es un tema que también cerramos a mi opinión es la parte que más me ha gustado esta temporada que quiero recordar el capítulo 4 y 5 principalmente sobre todo el 5 a mí también vale que actúan a modo de portales vale entre eso y las fuentes que en este caso es ciri recordemos que una fuente es un ser una criatura o una persona que tiene sobre sí acceso al caos de forma ilimitada o de sitios que digamos no son del propio continente de acuerdo ciri es una fuente paveta fue una fuente y así suma sumisigue y así con el linaje que ya hablaremos del tema linaje es muy chula esa parte pero madre mía como han alargado a istre madre mía ya está aquí apuntada ya están aquí los este es algo genealógico vale ya estamos trabajando en ello entonces me parece muy buena manera por parte de lauren de que una forma de meter monstruos en el continente sean estos monolitos y estos portales no obstante sí creo que cuidado con este tema porque puede conllevar a crear situaciones donde se puede comercializar en exceso la obra si esto parece que se va a convertir en una especie de venga vamos a meter monstruos para matar matar cuidado como estamos dentro de la de la trama de caer morin y decir y demás bueno realmente vamos a pasar a las hechiceros bueno pero antes de irnos pues espero y deseo que como ella finalmente lo que pasa es que cada vez que accede a esos mundos lo que se convierte es un blanco de esa cacería que finalmente hablaremos de ella creo que lo que va a pasar es que ella va a coger miedo de hacer ese tipo de acciones porque si las hace va a llamar la atención de esos seres que tanto miedo le van a dar entonces entiendo que la motivación va a partir de la tercera temporada es que no va a acceder a eso por miedo a las consecuencias que es atraer a ciertos seres entonces entiendo que a lo mejor por ahí se cortará ya el tema vale vamos al tema hechiceros Jennifer se encuentra presa de un pequeño grupo de mil guardianos hechos polvo y de una fringila abatida, derrotada y sobre todo muerta de miedo por lo que pueda suceder con el tema de la llama blanca que la llama blanca no deja ni ser ni más ni menos que el propio emperador de Nilfgaard emir van en reis vale y en ese tramo vienen un grupo de elfos bastante más numerosos y en mejor condición y las capturan las meten en una en un carromato de dimerita y aquí viene escena fila vandre rey de los elfos de dol blazana y francesca fin de ver qué opinas chapo por francesca empecé mucho de hecho sí me parece curioso que en esta en la serie hayan planteado que los hechiceros no conozcan la existencia de los hechiceros elficos me parece raro porque además es que los elfos tienen un acceso al caos muy natural que no se nos olvide que fueron ellos los que enseñaron a los humanos el uso del caos por lo cual es un poco absurdo realmente que te den ese dato de que los hechiceros no conocen que hay otros hechiceros elficos ¿vale? o sea que no tiene razón de ser cuando en Caedwen era Caedwen si en Caedwen prácticamente los hechiceros convivían con los humanos por doblazana claro o sea convivían entre comillas porque se los se lo arrebatan Francesca ¿dónde estaba? eso es un pequeño detalle que creo que bueno creo que no está bien hecho porque no tiene sentido puede perjudicar a Dutolín en mi opinión ¿cómo no va a haber hechiceros elficos? esa es otra cosa que vosotros no sepáis dónde están que hubieran haber cambiado él no hay por él no sabéis dónde están me hubiera valido eso tendría más sentido porque ellos se ocultan y pasan de los asuntos humanos como a final Francesca te hace ver pero bueno la trama de los hechiceros para mí creo que es la más floja de esta temporada en concreto la de Yennefer realmente creo que flojea bastante hasta el punto de cuando por fin se reencuentra con Yaskier quizás ahí toma un poquito más de sentido jugando con las reglas de esta Yennefer ¿vale? parte de la base de que Yennefer es mi personaje favorito de las novelas y la Yennefer que he visto esta temporada para nada es ella no es esa Yennefer orgullosa altanera ni ni una Yennefer que puede darte guerra sin magia o con magia entonces fíjate que yo lo hubiera arreglado ¿vale? esto es a todo lo pasado pero hubiera sido muy sencillo el decir que esto es evidente que esto pasa que cuando tú creas un portal o haces uso de la magia dejas un rastro mágico partiendo de la base que Yennefer ya se ha escapado con Yagir ¿vale? cosas lo hizo un mago literal que ella no utilice la magia o sea dejarla sin magia creo que es un error o sea hubiera sido tan fácil como explicarte que si ella hace magia los van a encontrar punto ya está si ella lanza un portal y ¿por qué no lanza un portal de aquí a Zintra y se van? porque si hace eso el resto de hechiceros van a saber que lo ha hecho una cosa que ya vimos en el capítulo creo que fue el cuarto y que esto en las novelas donde el hechicero asesino la perseguía por el rastro de magia la podía perseguir por el rastro que dejaba por eso mismo no era necesario ir a dejar a Jennifer sin magia luego el tema de la Baba Yaga de Bullet Mare el tema de las tres ¿vale? creo que ella tiene un bloqueo ¿vale? parte de esto de estar con cierta ansiedad y tal y está bloqueada y no consigue acceder a un caos porque para acceder al caos tienes que tener un control de ti mismo tienes que estar en un estado óptimo mental para poder realizar hechizos y tal y creo que al final es un poco la justificación que dan y luego también que creo que Bullet Mare la está puñeteando ¿vale? perdonadme la palabra porque si os fijáis Fringilla y Francesca sí que aceptan el trato y sí que aceptan jugar al juego la está fastidiando pero Jennifer creo que directamente Bullet Mare la está puñeteando porque no acepta el trato de Bullet Mare y Bullet Mare no la deja tranquila por eso es por eso durante toda la temporada tenemos la voz en off recurrente de Bullet Mare empujando a Jennifer a cometer X actos y cada vez desesperándola más recordar que en este punto ¿vale? que no me guste la drama de Jennifer como lo de no quiere decir que no la entienda entiendo que es una persona que absolutamente lo ha perdido todo que solo le quedaba una cosa en el mundo por la cual intercambió otra de las cosas que más quería que era el de ser madre para ser importante de alguien entonces en este punto a Jennifer le han quitado todo incluso lo último que le quedaba que era el caos o sea ya se encuentra otra vez siendo Piglet sigue vuelve a ser nada nada importante para nadie y ella en ese caos mental que tiene piensa que en ese estado nadie la va a tomar otra vez nadie la va a querer como no la querían cuando era Piglet entonces a este punto entiendo las decisiones que toma Jennifer porque según avanza la historia ella empieza a cometer actos cada vez cada vez más irracionales apegados a este personaje porque se empieza a desesperar más y fruto de lo humana que es que en este punto la descripción que daría de la trama de Jennifer es la han humanizado porque una persona que se empieza a desesperar empieza cada vez a tomar decisiones peores esto es así en la vida real pasa no es para nada no es irreal entonces todas las decisiones que toma cada vez son peores cada vez peores incluso cuando decide robarle a Tiri a Yennefe a Geralt perdón en Allender entonces que no me guste como lo han hecho y como lo han desarrollado no quiere decir que no entienda bajo qué normas está jugando o con qué psique en qué estado mental se encuentra Yennefer para cometer ese tipo de actos la Yennefer de la serie no me gusta la trama pero creo que una persona que no tenga que no esté condicionada como nosotros por juegos y por las novelas la va a entender perfectamente se puede llegar incluso a sentir identificada y creo que Yennefer gana mucho para el fan casual que llega a la serie y que no ha seguido el resto de productos creo que la van a entender y creo que se van a sentir incluso identificados porque creo que muchos de nosotros cometeríamos ese tipo de actos para conseguir volver a al estado base de cómo estábamos o cómo creemos que deberíamos estar entonces y yo con esto ya termino ¿vale? creo que defiendo un poco esa trama aunque no me guste mucho Yo personalmente coincido contigo aunque entiendo la trama pero creo que esa trama tiene consecuencias para otros personajes dentro de la misma temporada que conlleva cosas malas o sea que conlleva malas decisiones por ejemplo ver esta trama pseudo-romana es que todavía no sé definirla Filavandrel y Francesca es que es rara porque en la propia serie sabe lo que es no encaja mucho ella le está que pone a Filavandrel con un pusilánime cosa que me da bastante pena porque Filavandrel es un personaje que me encanta Francesca creo que lo hace muy bien pero que de repente haga eso un embarazo así no lo entiendo muy bien luego lo de Fringilla que exactamente que es lo que le ha dado que tenga más poder Cajire está capturado Vol'ed Bain no le ha dado absolutamente nada ¿entiendes? vale que en teoría le acepten pero bueno vale lo hizo un mago y en este caso un genio porque prácticamente Vol'ed Bain es un yin pero en este caso aquí viene lo que me parece uno de los fallos más gordos Jennifer termina la temporada dando ese golpe de poder porque ya dicen en esta temporada y dejan muy claro y me parece muy bien que la magia de fuego es la más peligrosa y la más y que te puede y que te puede volver cucú vale de ahí hablaremos de Rience que ojo Rience chapó por Rience chapó espectacular mejor de los libros mucho y Lidia también me encanta y en este caso Jennifer invocó magia de fuego ¿de acuerdo? sacó todo su caos hacia adelante entonces lo único que le queda a Jennifer es el tema del es el tema del caos ¿no podía haber alguna manera de quedarse embarazada? digo por deseos del pasado ni un yin podría hacer eso por lo visto pero Votolo si la deja sin caos ¿por qué no vuelve a ser jorobada? ¿o por qué no se convierte en una anciana? porque realmente no lo ha perdido es que ese es el truco no es que no tiene sentido aun así no tiene sentido si estás bloqueada estás bloqueada entiendes pero no te quedas con la magia selectiva en plan ah no 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 pero me mantengo monísima durante toda la temporada tú a Jennifer en la anterior temporada la ves ensuciarse mancharse la ves en el fango la ves en la playa cuando está con el bebé aquí he visto a una Jennifer más más ángeles de Charlie a ver si me entiendes como una Jennifer tomando decisiones más comerciales más tipo no sé cómo ha salvado a Jaskier que no es que me moleste de hecho aparte con Jaskier la interacción me gustó pero le han quitado ese carácter orgulloso y poderoso a Jennifer ese carácter de mala leche esa malicia entiendes esa por qué no decirlo esa pillería entiendes incluso en esta temporada se ha vuelto incluso inocente se convierte en inocente pero es que es lo que te decía es que el problema realmente en el caso de Jennifer no la veo con su personaje es que Jenny no necesita la magia para darte miedo esa es la cosa aquí te han demostrado de que sin la magia no es nadie pero eso es un fallo del personaje un fallo del guión es un fallo del guión Jennifer te tiene que imponer igualmente recordemos que no voy a entrar en mucho de este tema porque es del último libro las conversaciones que tiene con Beagleford de cara a ciertas partes del libro del final Jennifer se impone solo hablando a Beagleford en muchas situaciones y cuidadito con Jennifer que Jennifer se ve que tiene más poderoso que su magia en la lengua es capaz de maldecir como cualquier enano de taberna eso sí es verdad claro o sea Jaskier no la soporta por nada vamos a ver o sea y me hace jacer de hecho una de las cosas que me gusta en esta temporada también es Jaskier porque cuando vea Jennifer recuperamos ese Jaskier de los libros más mordaz y puntiagudo y eso me mola mucho el Jaskier el canalla el canallón efectivamente no inocente no inocente y blanco como el anterior no aquí le ha quedado claro de que Jaskier precisamente puede tener muchos defectos pero el ser imbécil en tonto me refiero no es para nada probablemente sea bastante inteligente y lo es y lo es entonces de Jennifer no se puede decir tampoco mucho más porque durante toda temporada que por cierto se alarga muchísimo la trama de Jennifer si Ciri se alargó muchísimo en la anterior su trama de Jennifer aquí se alarga hasta el infinito y más allá en mi opinión creo que la trama de Bullet May se podía haber desarrollado en dos capítulos para mostrar lo que quería mostrar y dejar que los personajes ya siguieran continuando su desarrollo creo que no hacía falta hacer tanto tanto pinchar creo que es como la perfectamente seis capítulos así pero este es como la trama de los elfos por ejemplo la trama de los elfos que en las novelas es inexistente todo esto todo lo que ha pasado con los elfos vale no existía explícalo un poco por un poco de situación a ver los elfos ya se encontraban combatiendo a los reinos del norte peleando por territorios o sea como comandos comandos de guerrillas que son los escollatas los ardillas vale estos se encontraban en bosques asaltando caminos y mermando mucho las fuerzas de los de los reinos del norte enfrentándose a cuadrillas de soldados atracando a comerciantes por el camino eso ya existía en la serie pues no les ha parecido suficiente motivación para que finalmente los elfos se alían con Nilfgaard y nos crean la trama del embarazo de Francesca de la alianza de los elfos que son nómadas porque no tienen un sitio real en la serie entran en guerra de hecho Galance en la primera temporada te lo dice que hay un momento que se va a darle una lección a unos y es porque se ha ido por elfos ha ido a matar elfos son un pueblo errante no tienen un reino como tal porque sus reinos eran Sintrea era Uxenfurt era Novigrado era todos los castillos o todas las cosas importantes que hay en el continente eran pertenencias a los elfos entonces no tienen patria la propia Zanin y Aretusa entonces se convierte en un pueblo errante este es el concepto que coge la serie para explicarnos que ellos están por ahí de repente pues se encuentran a las magas y entonces empieza a ocurrir toda la trama de Boletmeir y tal realmente no tiene más sentido que simplemente eso esto es un es eso para encajar el guión los elfos se han convertido en el encaje de guión para que finalmente sí que tengan un odio de verdad hacia los reinos del norte y en concreto hacia Redania que nos han planteado en la serie que es como el top de los de los reinos del norte entre comillas es así porque es la que más terreno abarca creo que Francesca gana muchos enteros y creo que realmente es el personaje de verdad al que hay que ponerle atención y cometiendo actos como lo que como lo que comete al final de la temporada que ojo se pague luego digan de la corrección de Netflix y tal esa es es durilla no se ve pero pero pínzala un poco creo que de una atacada se ha cargado no sé 20 bebés cuidadito bajo el concepto de la rabia de que le acaban de fastidiar toda la esperanza que ella tenía porque los elfos vale esto hay una cosa que se especifica que creo que no he sabido explicarlo bien y quiero explicarlo ahora toda la trama esta de los elfos y del embarazo de Francesca viene por el nacimiento para la esperanza de que la de que la raza el primer nacimiento de un elfo de raza pura en años pura efectivamente la palabra está ahí pura hay elfos como Dara que son semi-elfos hay muchos semi-elfos por el tema de la mezcla de razas vale hay muchos semi-elfos pero para la prosperación de los elfos los elfos al igual que los humanos son muy racistas incluso un semi-elfo para ellos no les supone nada por fijaros en la serie te lo especifican o sea te lo te lo especifican de una manera que cuando Yennefer proclama tener un cuarto de sangre elfica o ser elfa también le miran a las orejas y dicen tú no eres ni elfa ni eres nada ese es el punto vale hasta dentro de ellos si Netflix quiere mostrarlo el mundo del continente es un mundo muy racista o sea no solo los humanos tienen racismo hacia los elfos y los enanos y el resto de razas no no puramente humanas es que también esas otras razas salvo los enanos que van un poco a su pedo y los medianos que se mueven por la pasta que son como los judíos de este universo lo son literalmente en el negocio de bancos y de tal pequeño apunte vale pero bueno es que los elfos también tienen ese asco hacia los humanos porque los consideran monos porque de hecho empezó todo por eso entonces claro la significancia del nacimiento de un elfo puro de raza sí que puede provocar que la raza pueda prosperar porque los elfos pueden procrear en estadios jóvenes de su raza luego cosas que aparezcan elfos porque también se han dicho un poco también elfos más ancianos o que estén afectados por la edad estos elfos no son los de Tolkien vale estos elfos son mortales en edad o sea son muy longevos pero mueren mueren por edad o sea tienen yo que sé pueden llegar 400 años 300 y mueren realmente es así ellos mueren entonces encontrar un elfo que ha envejecido no es para nada malo literalmente está bien hecho porque eso les puede pasar y teniendo en cuenta que probablemente muchos de ellos son semi-elfos pues ahí lo tenéis quería esclarecer este punto porque son de las cosas que se han quedado un poco en el aire el problema de todo esto quizás es que tenga que venir yo a explicarlo y que la serie no se haya parado mucho a aplicar teletrabajo pequeñas pinceladitas y ya con eso pues tiras sí hombre ahí está la cosa de largar tramas y llevar a centrar en otras cosas también está bien que te den ciertas pinceladitas para que el espectador tenga que pensar un poquito porque al final nos hemos acostumbrado a ver series facilongas en el sentido de que no tienes que pensar ya te lo dan todo hecho y explicado y aquí a lo mejor no te digo que no tenga fallos de explicación y que se queden cortos en tal pero a lo mejor que nos estén tratando un poquito no como a tontos ¿vale? como pasa con otros productos pues tampoco lo veo tan mal de todo y teniendo en cuenta que esta es la segunda temporada igual que hablábamos en la primera de que es que quedamos coches en el aire es que en la primera temporada igual que esta es la segunda y claro que tienen que quedar cosas en el aire tienen que quedar muchas cosas en el aire en la séptima temporada ya no pueden quedar cosas en el aire en la segunda sí claro ¿vale? y hasta aquí luego de ahí vamos a pasar a lo que pasa paralelamente con Francesca que es Fringilla que es la gran beneficiada de también una gran beneficiada de esta temporada que tiene mucho tiempo en pantalla de hecho me atrevería a decir que incluso compitiendo con Jennifer en cuanto a tiempo en trama cosa que es muy curioso ni de lejos Fringilla tiene todos estos desarrollos en los libros ni del palo ni nada por el estilo de hecho Fringilla no hace nada mal de hecho son personas que con una evolución muy chula muy interesante con una competición en mi opinión bastante absurda con Cajir ¿vale? y ahora hablaremos del tema de Cajir porque tiene mucha colación de hecho Cajir como ha dicho Robert estuvo con Jennifer durante ese tramo cuando huyó de su ejecución Cajir es yo en mi opinión es el gran damnificado yo he defendido a Cajir de la primera temporada diciendo venga vamos a ver que Cajir va a dar un salto creo que no estemos viendo ya un mejor Cajir en esta temporada o sea que veamos un Cajir en el mismo punto que la primera temporada es mal el problema no es me pasa lo mismo que con Besemir o con Jennifer el problema no es el actor que lo hace genial Malfarren está espectacular el problema es que está confundido el guión respecto a Cajir porque nos han presentado un Cajir mezquino racista cruel muy cruel es que no sé en qué punto este Cajir sin entrar en spoiler no quiero ir más allá quiero hablar solo de sangre de los elfos no sé cómo este Cajir va a pasar a ser lo de después cómo va a olvidar las bases de una persona porque sí puedo justificar en que lo hace porque tiene cierta es que no sé cómo decirlo vamos que el idolatra la figura de la llama blanca del emperador Emir y que puede llegar a hacer ese tipo de cosas pero es que tampoco no lo han justificado con su personaje es que no tiene sentido es que están poniendo a Emir como una religión y en puntos puedo entenderlo pero en otros puntos es en plan vamos a ver vamos a situarnos vale y esto voy a Fringilla y a Cajir los dos como los máximos generales del propio Emir que eso me sorprende muchísimo dentro se entiende también que dentro de las de las fuerzas que están en Sintra no lo sé digo lo que de entender la serie si luego me quieren corregir en próximas temporadas estaré encantado porque he visto un Nilgard muy limitado muy limitado en cuanto a política se refiere que está muy no puedo valorarlo creo que de Nilgard hemos visto la punta del iceberg ojalá 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 tú sabes que hay es que decirlo no quiero decirlo hay una serie de personas espero que haya más pero reitero que van a aparecer no sé por dónde van a tirar como no sé por dónde van a tirar yo espero ver de Nilgard mucho más desarrollo quiero ver mucha más política quiero ver unos reinos del norte no tan parece que los reinos son chavacanos son rudos pero no son la comidilla no son el humor del continente aquí me están relegando los reyes a meros como palomitas es que me gusta mucho esa palabra y les queda muy bien son los coben palomitas a ver es verdad que evidentemente durante la historia hay una trama política una trama que existe y que está ahí pero está muy de fondo y muy mala realmente muy mala pero realmente en la historia incluso en las novelas la trama política no es no tiene tanto peso o sea realmente esto no es no pero la línea entre hay una cosa que hace muy bien Shukosky y es que la línea de un rey inepto con la de un rey cruel y desagradable la hace muy bien porque los reyes nunca te dejan de parecer peligrosos aunque aunque estén todo el rato cagándola ¿entiendes? tú nunca dirías wow Foltes que buena persona es o nunca dirías o Foltes nunca terminas salvo que juegas The Witcher 2 que ya te da por pensar cosas en plan uy que buena gente Foltes te edita con Foltes pero la primera temporada Foltes estaba muy bien la segunda vez que ha caído en el hablo de The Witcher 2 sí ¿entiendes? que Foltes que buena onda Foltes con Foltes cuidadito con Foltes bueno a ver el tema de con su hermana no que no 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 cuidadito con Foltes vale o sea y creo que esa línea esa elegancia que de Sokoski no le están sabiendo plasmar aquí en esta serie si bien están consiguiendo otro tipo de cosas pero con la trama política creo que deberían esforzarse un poco más vale porque no el juego de tronos ni lo pretende porque juego de tronos te habla de los reinos en general entiendes siendo mucho más frívolos en otros temas que de Butcher no entiendes pero existe la trama política y es creo que solo ha habido se trata también del no tomar partido pero de tal y cual te lo han pintado creo que solo hay un personaje que no ha salido mal parado que es es Mebe creo que la reina Mebe por lo menos de momento no se la han cargado sabes por qué hace el comentario de cuando Tizaya decide de bueno pues la niña hace más bien muerta que viva y hasta Mebe le dice bueno es una decisión incluso demasiado exagerada incluso sería lo sería para mí o sea ya te pone un poco en contexto de quién es Mebe pero el resto de Reyes es como Fuentes se ha desdibujado Bicimir es el mayor papanata del reino a ver esto esto es lo voy a entender pero tiene sentido el papel al personaje no pero es que es así es que el personaje que es Dijkstra Dijkstra es literalmente la persona junto a siempre se me olvida el nombre de la señora Lechuza que problema tengo con Filipa ellos dos son los que realmente reinan en Redania o sea hay un dicho que se dice en las novelas que me gusta mucho que es que dice que si Dijkstra dice que Redania agote Redania agota o sea hasta ese punto llega el poder el control que tiene de momento yo creo que es me quiero quedar y quiero pensar que solo hemos visto igual que solo hemos visto la punta del iceberg de Nilfgaard creo que solo hemos visto la punta del iceberg de la política del reino de los reinos del norte y tanto de eso como de Dijkstra que creo que no hemos visto prácticamente nada o sea el problema es que hay el problema esto hay una cosa que Maglo le apuntaba muy bien y es que hay un capítulo que se llama Redanian Intelligence y no la ves no ves la inteligencia redana donde están esos servicios secretos que son tan famosos que rivalizan con cualquiera de todo el continente o sea están al nivel para que me entendáis el símil vale si alguno caeis de Juego de Tronos los pajaritos de Varys pues eso lo tiene Redania o sea y la cabeza que comanda esas fuerzas de lo oculto por entenderse no de la magia sino de los que persiguen la información y todo eso es Dijkstra de hecho Dijkstra es posiblemente el personaje de hecho es el personaje más poderoso sin tener magia sin ser el más poderoso a nivel físico de lucha Dijkstra es capaz de derrotar a cualquier personaje de hecho es casi el gran el gran victorioso de la saga de Geralt de Rivia me atrevo a decir con todo lo que consigue hacer sin contar los protagonistas quiero decir sin contar Geralt Ciri Jen todo ese tipo de cosas te has dado cuenta que después de 10 minutos así vamos a hablar de Fringilla y no lo hemos hecho realmente poco más que decir porque de ahí es si su trama es de empoderamiento total hasta que llega el gran giro y aquí vamos con la trama ya última que es el girito el final hablemos de Nelkar vale que es que se nos presenta lo que en el libro muchos hablan de que es el gran giro de las novelas vale en mi opinión creo sinceramente que no lo es vale son cosas que pasan a posteriori eh ahí es un giro importante no lo veo eso pero es un giro que para la serie lo siento al fan de los libros en mi opinión lo siento es que no le veo sentido que eso se lo guarde pero es muy fácil de explicar es que es un personaje que tiene que salir es que sale en los libros y hay que verle pero es que si es muy fácil de explicar fíjate no es que esto lo justifique no que para mi parte está por mi parte está mi opinión personal que está bien hecho porque lo de la la identidad real de y muy bien introducido porque la identidad real de Emir era un secreto a voces porque no por darse colgarse medallas ni decir nada el mayor fandom que tenía esta saga hasta día de hoy hasta que ahora empezamos con la serie y tal venía por parte de los videojuegos gracias a CD Projekt de hecho tenemos esta serie porque si no hubiera creado ese fandom masivo a través de los juegos no hubiéramos tenido el resto de productos entonces el que haya jugado The Witcher The Witcher 3 a Wild Hunt que es un juego que se ha vendido hasta la saciedad que a día de hoy se sigue vendiendo y que está que prácticamente yo que sé muchísimos gamers es que no quiero decir un porcentaje porque probablemente me voy a equivocar pero un 80% de la gente que ha jugado y que le gustan ese tipo de juegos lo tiene y se lo ha pasado y conoce la identidad de Emir era un secreto a voces mantenerlo otra temporada más era un poco absurdo respecto porque al final esto iba a acabar saliendo a la luz y le vas a acabar reventando la historia a alguien y además en la historia ya tenía que también decir otra cosa de Emir es que en mi opinión a mi opinión es uno de los mejores juegos de la historia pero hizo mucho daño a los libros mucho 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 daño con ciertos spoilers no hay spoilers y que ellos porque te reventaron al final lo he leído esta tarde en un comentario no sé si era en twitter o en youtube en un vídeo me ha gustado me ha gustado bastante porque es es los fans de los videojuegos vale al igual que los de las novelas se quejan de que la serie no se parecen a los videojuegos cuando los videojuegos a su vez son una adaptación de la novela o la continuación de pero es que es la adaptación de la adaptación entonces que ninguna de las dos cosas realmente tendría sentido o sea realmente el objeto objeto base el material prima es la novela vale entonces quejarte de que una cosa no se parezca a los videojuegos y a lo mejor se parece a la serie o no se parecen a la serie es absurdo porque son la adaptación de la adaptación y le ponían eso nos quejamos de la adaptación de las adaptaciones es verdad es verdad somos tan para esto que sí verdad entonces lo de Mir tiene sentido que apareciera ya era un secreto a voces ahí se iba a acabar contando por las redes era mejor que se supiera ya y por la historia ya había de aparecer porque de hecho en la sangre de los elfos hay ahí eso Emir está Emir tiene una conversación con Cajir por perder la batalla de Soden tiene sentido que ya apareciera y me hubiese gustado ver esa conversación yo creo creo que todavía la podes a lo mejor quizá todavía la vemos porque nos falta no vemos más porque se acaba la temporada pero me gusta que Emir con un simple gesto de la mano les deje es que me gusta muchísimo porque como meten la pata o sea es decir les deja hablar para que se metan hasta el cuello y luego hace el gesto de un momento papanatas que lo del bebé ha sido a orden mía y sois unos ineptos y el tenderete este que me habéis montado aquí con los elfos se acaba ya y entonces es cuando es como lo dije es que tú te agarras de la silla o sea si yo me agarré y dije qué potencia tiene qué bien está hecho o sea da miedo el emperador da miedo imagínate una persona que no conocía nada y se encuentra eso se ha tenido que agarrar iba a hacer el gesto de tirarme de los pelos pensás que es el menor de tres hermanos entenderme que el gesto de tirarte de los pelos no puedo hacerlo pero entendéis por dónde van las cosas te flipas o sea solo por eso quieres que según termina el capítulo 8 de la segunda temporada en el char de Netflix tengas temporada 3 capítulo 1 ya está no necesitaban más el problema de esto es que pensamos que yo entre ellos me incluyo que cuando amamos tanto una novela tendemos a pensar que al final es nuestra ¿vale? el autor ha vendido los derechos a la mayor que es Netflix y Netflix va a hacer su historia su adaptación y va a tomar como referencia a las novelas igual que va a tomar como referencia a los libros o sea a los libros perdón a los videojuegos es así mal nos guste o mal no nos guste o se lo inventará todo ellos tienen que hacer un producto que sea atractivo para no solo los posibles fandom que tenemos que somos estos ¿no? cuando puede abarcar todo esto evidentemente de pasar de esto a esto se pierden muchas cosas por el camino por lo que hemos venido hablando la esencia de ciertos personajes la esencia del continente en sí para masificarlo y esto es una palabra que tú me dijiste Jesús que me gustó mucho que es americanizarlo han americanizado la historia en gran dilocuencia en cosas espectaculares para llamar mucho a la gente y tal y es un producto que referimos a algo muy hollywoodiense no lo desde el apartado más sino que es muy comercial muy para lo mismo fijándolo comercial para llegar a más gente y si con eso consiguen porque el juego se sigue vendiendo y de hecho desde que ha salido la segunda temporada otra vez han vuelto a subir las ventas del The Witcher 3 Wild Hunt igual que han empezado a subir las ventas de los libros es que todo eso está consiguiendo este producto de Netflix está consiguiendo esto entonces es mal producto no queridos amigos y amigas no lo es es muy buen producto y es un producto que está consiguiendo que la gente llegue en masa a la saga del brujo y bienvenidos ¿vale? y aquí estamos el continente para defender la saga de los títulos los videojuegos y la serie de Netflix porque todo al final aunque nos creo que esta camiseta viene bien para explicarlo de que estamos viendo multiversos y universos distintos con versiones distintas pero todas son la saga del brujo y son buenas si lo que queréis oír si es una buena o mala adaptación a ver obviamente se aleja mucho es un calco ¿vale? falta el respeto a la obra original a ver la obra no ha ido por la espalda vamos a ser sinceros este producto no ha ido por la espalda de Sokorsky y esto está aceptado por él ya sea por dinero o por lo que o por lo que sea no es una obra que esté faltando el respeto a la obra original para empezar porque la obra original está terminada principalmente y esto no es ni mucho menos una puya a Juego de Tronos ni a nadie ¿vale? simplemente porque la obra original ¿entiendes? ya cuenta ya contó lo que tenía que contar ¿quién más necesita? ¿entiendes? entonces a mí me ha encantado esta segunda temporada tengo mis reticencias yo creo que lo he dicho yo ya creo que he dejado clara mi postura si es cierto que me la trago muy bien pero si es cierto lo del templo de Melitele que no lo hemos comentado por tampoco nos estamos alargando muchísimo a mí me ha dolido en el alma el personaje de Neneke que es si hablábamos antes de la voz de la razón de Bessemir pero la voz de la razón literal de la obra del brujo es Neneke Neneke es la es la madre espiritual de Gera y en parte también hace lo propio con Jennifer ¿de acuerdo? o sea yo hay cosas que no me gustan de esta serie y no las voy a aplaudir no las voy a aplaudir o sea por ejemplo el que Neneke haga uso de la magia sea capaz de usar portales que en el santuario de Allender se enseñen las señales de los brujos eso es una cosa que no está bien pero es que se han saltado las sacerdotisas no nos lo han explicado cuando las sacerdotisas es un tipo de personaje interesantísimo porque es el contrapunto a la hechicería ¿vale? que es en la magia a partir del uso de la fe entendiendo el caos como la naturaleza y es muy interesante ese punto de vista está adquiriendo una cantidad de lore ese apartado y me temo que todo este tema es por el luchoso bestiario os animo os animo a leeros la tercera novela Sangre de los elfos solo por las conversaciones de Neneke y Jennifer es una gloria es que es una gloria y después hay un momento es imposible tener esa conversación es imposible y luego hay un momento de la historia que el fíjate que no está mal del todo en la serie Jennifer enseñándole la magia o el caos a Ciri pero en la novela había una conversación que esa conversación merece muchísimo la pena de cómo Jennifer le explica las cosas a Ciri y cómo Ciri las entiende ese punto es buenísimo de verdad entonces unas cosas o sea todo esto todas las adaptaciones sabemos que se ha alejado kilómetros de las novelas pero es que los juegos también lo hicieron a pesar de que también hay un amor porque creo que de la serie también lo hay creo que por Cabil y por X personas creo que hay un amor por la novela y hay un amor por el lore un respeto ¿vale? igual que CD Projekt lo tuvo al hacer sus juegos creo que también CD Projekt lo hace muy bien y también hay un respeto pero juegan a sus normas y Netflix no está ni con unas ni con otras creo que si metes el juego en la novela en una coctelera y lo lanzas te sale lo que ha hecho Netflix y al final bueno lícito es sí que puedas estar más o menos de acuerdo es que solo depende de ti y depende de la influencia de la que vengas si vienes de los videojuegos de CD Projekt y no te ha gustado porque dices que es una buena adaptación ok no te equivocas no te equivocas pero que te ha encantado porque has entretenido mucho y te ha parecido bien las actuaciones es que tampoco te estás equivocando va en cuestión en qué pese más para ti en nuestro caso la conclusión está dicho es que la conclusión de todo esto sería que es que es lo que quiere decir Jesús entiendo que sea una buena o una mala adaptación nosotros vamos a seguir apoyando el producto porque lo jugamos y creo que eso creo que quiero que quede claro aquí y lo digo de corazón nosotros amamos esta saga y todo lo que todo lo que tenga su nombre y todo lo que se parezca mínimamente a ello que nos pueda gustar más o menos vamos a ver es que es muy sencillo hay casos donde que son insalvables hombre hay casos imagínate que ya no vuelve a aparecer el personaje de Jennifer o hay casos donde se convierte la serie en una especie pero reitero es que eso no es es que de una manera o de otra lo que he dicho esta temporada ha acabado tal cual como tiene que acabar y eso hay que aceptarlo gente por mucho que digáis no es que la estación vamos a ver ha terminado tal cual claro no ha salido la cacería salvaje ni está ni se la espera hasta dentro de un ratejo se ha quedado en el punto se ha acabado para que comience cierta etapa en cierto lugar con un grupo de hechiceros y de ahí hasta ahí puedo leer han pasado muchas cosas además del uso de la cacería salvaje es muy el uso que han hecho de la cacería salvaje es muy correcto buenísimo en la novena pasaba todo lo que habéis visto pasa tal cual no en un mundo paralelo pero sí que la cacería es que aparecen dos sentidos en una ensoñación y en un mundo paralelo igual que lo hemos tenido en la serie fijaros que curioso que la serie apareció también en una ensoñación y después físicamente yendo a por esto ocurre en la novela de verdad no en caer moren ni en una traslación de esfera pero que sí que ha pasado o sea que es como es esto es decir que para vosotros individualmente hay ciertas barreras que no se pueden traspasar y que Netflix lo ha hecho está claro y que no queréis seguir viendo las series totalmente lícito y respetable nosotros no vamos a ser hipócritas hay cosas que no las defendemos porque no nos han gustado ni como lectores ni como jugadores ni como gente que está viendo un producto y no está influenciado por las otras dos es así pero contrae es que hay un producto de verdad y hay esperanza de que haya una tercera temporada y una cuarta y una quinta si siguen así es que de verdad que eso existe de hecho un popular opinion me ha gustado más la representación de esta cacería salvaje que la de Huelhan Más que nada por ese carácter de espectro y de seres mastodónticos no elfos ultra pechados así los espectros de morgos como ya lo dijo el Galán de hecho en teoría los Nazgul los Nazgul originariamente de los anillos están basados en la leyenda de la cacería salvaje los espectros de morgos también quiero aclarar para los que lo habéis visto en versión castellana por lo que no suene raro persecución salvaje está literalmente escrito así en las novelas nosotros como sabéis que tenemos a María aquí y fue una petición que yo le hice un día para que lo comprobara la obra original porque teníamos la dicotomía de no sabíamos si era persecución o cacería salvaje como si es en el juego del Wild Hunt de CD Projekt dijimos vale a la fuente original en el libro original en polaco que pone cacería salvaje vale creo que es lo único que José María de Faraldo aquí en la versión castellana tradujo oye tampoco es para matarse no creo que es una mala traducción que se conozca porque de hecho creo que reconocía hasta por el propio autor creo que dicen que la versión en castellano es de las mejores y de las que él hubiera suscrito punto por punto porque hay una serie de traslación de los catetos del continente o sea gente que estudia orina y son gente que veía en el campo y hablan como tienen que hablar y la traslación en castellano es espectacular está muy bien os animo a leerla pero bueno si no vamos a ir cerrando ya que mejor que incitando a la gente a leer los libros por darle like si os ha gustado suscribiros para más que poco a poco vamos a ir poniendo granito a granito y hacemos que The Witcher llegue a más gente vale que hay que divulgar esta gran obra y nada un saludo y hasta pronto y hasta pronto